Tenía quince años cuando en un barco Y a los seis meses torno pa'l pueblo No trube el erud de polizo Después anduvo per munches mares Nuna goleta y un galeón Y entando en puerto junto a una neña Siempre encoplaba esta canción Si torno a la mar Quie pa' ser capitán Que nun llevida Esta de mariña Y escúchame bien Lo que te voy a decir De capitana Tengo llévate a ti Cuando la guerra Tuvo una vana De cañonero sirviendo al rey Y anduvo en tratos con la metralla Y una cubana de Camagüey Cuando y dixieron Una mañana Que ya firmaben la rendición Fui despídise de la mulata Con un abrazo y la so canción Si torno a la mar Y e pa' ser capitán Que nun llevida Esta de mariña Y escúchame bien Y escúchame bien Lo que te voy a decir De capitana Tengo llévate a ti Si torno a la mar Y e pa' ser capitán Que nun llevida Esta de mariña Y escúchame bien Lo que te voy a decir De capitana Tengo llévate a ti Y escúchame bien